Oye, con el permiso Don Rogelio, tú sabes, los del balcón, con la caldoza, pero en el siglo XXI Un día allá en la tuna si un viejito llegó, a la fiesta de Don Quique Un día allá en la tuna si un viejito llegó, a la fiesta de Don Quique Quería bailar, quería gozar, pero ya no podía caminar Se lo vale Quería bailar, quería gozar, pero ya no podía caminar Entonces Don Quique le recetó, una taza de caldoza Entonces Don Quique le recetó, una taza de caldoza El viejito de un golpe se la bebió, y enseguida se puso a bailar El viejito de un golpe se la bebió, y enseguida se puso a cantar Fíjese a Don Quique, fíjese a Marina, con esta caldoza que bien se camina Que bien se camina, que bien se camina, con esta caldoza de Quique y Marina Fíjese a Don Quique, fíjese a Marina, con esta caldoza que bien se camina Oye, que bien se camina, que bien se camina, porque esta caldoza tiene una gallina En la olla del balcón se está cocinando algo Una tipa reggaetón, más o menos inventando No me digas qué pasó De nuevo se está pegando la caldoza Con los del balcón al mando Monta, que vamos haciendo Arrimo a la caldoza, arriba ven No te vayas a marear con el vaivén Ni te vayas a meter delante el tren Vale, monta, que vamos haciendo Arrimo a la caldoza, arriba ven No te vayas a marear con el vaivén Ni te vayas a meter delante el tren Fíjese a Don Quique, fíjese a Marina, con esta caldoza que bien se camina Que bien se camina, que bien se camina, con esta caldoza de Quique y Marina Fíjese a Don Quique, fíjese a Marina, con esta caldoza que bien se camina Oye, que bien se camina, que bien se camina, porque esta caldoza tiene una gallina Oye, presta más atención, mira cómo se cocina, el gato es poderoso Y quique y Marina, que se lo tiene todo, con esta caldoza de Quique y Marina Que se pesa la caldoza que tiene vitamina Basta que bien la vianda, después a la gallina Preparas un cebolla, con mi salsa china, después con esto mezclado El plato se termina, que pronto está cantando Que bien se camina Que bien se camina Que yo sé que a ti te gusta mami Fíjese a Don Quique, fíjese a Marina, con esta caldoza que bien se camina Que bien se camina, que bien se camina, con esta caldoza de Quique y Marina Fíjese a Don Quique, fíjese a Marina, con esta caldoza que bien se camina Oye, que bien se camina, que bien se camina, porque esta caldoza tiene una gallina Oye, los del balcón, haciendo cosas diferentes, tú sabes, Don Rogelio Como somos el tren del movimiento, le voy a decir así, mira Felicidades de los abuelos en tu día, que los pases con mucha alegría Muchos años de paz y armonía, felicidades, felicidades, felicidades